A estas alturas seguro ya te enteraste de lo de Banamex. Lo iban a vender, pero al final que dice su mamá que siempre no, que mejor hacer una oferta pública inicial OPI. OPI o en inglés IPO, es decir que va a salir a la bolsa de valores. Así como hoy podemos invertir en empresas como Bimbo, Coca-Cola, Starbucks. Así como muchas empresas internacionales como Apple. En City Banamex también se podrá, pero no inmediato. Y será hasta el año 2025 cuando se pueda. En su comunicado dijeron que las operaciones continúan normal, que los mismos directivos, que no va a haber despidos. Y hasta andan sacando ofertas en sus productos de inversión bastante atractivas. Quizá quieran retener clientes, pero no todo es perfecto. Ejemplo, en el ranking de las Afores para varias generaciones, se posiciona abajo de la tabla. Mi reflexión es, si eres cliente quizá de aquí al 2025 no pase nada. Igual hasta tienen algunas campañas como la que vimos atractiva. Pero siempre es bueno diversificar porque hay productos buenos y otros que a mí no me gustan tanto. ¿Dudas?